Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias Bugas. Saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com en todo el mundo. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. En Bugas se aplicarán las vacunas contra el virus del papiloma humano a todas las niñas de cuarto grado de primaria. Esta es una gran noticia si se tiene en cuenta la estrecha relación entre el BPH y el cáncer de cuello uterino, una de las principales causas de muertes mujeres en todo el mundo. El virus del papiloma humano es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes en el mundo. Los hombres son los principales portadores de este virus y las mujeres son quienes desarrollan la enfermedad que termina en cáncer de cuello uterino. Por ello, y con el fin de prevenir este mal, en Bugas se aplicará el biológico contra el BPH a una población específica. Según los lineamientos del ministerio, ya vamos a tener las vacunas contra el virus del papiloma humano, que es el primer productor de cáncer de cuello uterino, donde esa vacuna llega para todas las niñas de cuarto grado de primaria. Cada vacuna contra el virus del papiloma humano puede costar un millón de pesos. El Ministerio de Salud la aplicará gratis a las niñas que aún no han iniciado su actividad sexual. Son niñas que todavía no han iniciado actividad sexual, entonces aprovechar esa oportunidad para colocarles esa vacuna que es tan buena. La Gardasil es el laboratorio productor, donde es una vacuna tetravalente, donde son los tipos más invasivos para cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino se ha convertido en un verdadero problema de salud pública, de ahí la importancia de prevenirlo a través de la vacuna contra el BPH. En los casos se han triplicado los eventos de cáncer de cuello uterino, entonces ya el gobierno ve la necesidad de introducir esta vacuna dentro del programa permanente. Cada año en Colombia se diagnostican 6.800 nuevos casos de cáncer de cuello uterino. El 50% de estas mujeres mueren a causa de la enfermedad. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. La empresa Aguas de Buga descartó que en el municipio se vaya a realizar racionamiento de agua como resultado de la disminución del cauce del río Guadalajara. A diferencia de otros municipios, el gerente de la empresa prestadora del servicio público indicó que el servicio estará garantizado. El gerente de la empresa Aguas de Buga descartó que en los próximos días se vaya a generar un racionamiento o se vayan a incrementar los costos en la facturación del servicio de agua por causa del fuerte verano que ha disminuido en un importante porcentaje el caudal del río Guadalajara. Y afortunadamente tenemos buena caudal en la parte de arriba de la bocatoma. Asimismo indicó que mes a mes la empresa tiene millonarias pérdidas a causa de las personas que de forma ilegal hacen uso del agua potable. De invitar a la gente que no está legalizada tomando nuestra agua, que se legalice porque cuando el agua no tiene control el consumo es demasiado excesivo y nosotros no tenemos cómo racionarlo. Entonces vamos a hacer un trabajo de legalización de la gente que está tomando agua directamente nosotros para tener un control en ese tema. El funcionario indicó que el caudal del río Guadalajara se ve disminuido en algunos sectores por el agua que es desviada para el sector agrícola. Agua de Buga por aforo tiene 550 litros aforados por la CBC. Los agricultores tienen alrededor de 2.700 litros por segundo. Por eso es que usted ve el río del Vergel hacia acá en foco seco porque se están desviando las aguas para poder hacer reguas a las plantaciones de los agricultores. Aunque descartó algún tipo de racionamiento, el funcionario sí hizo un llamado a la comunidad a hacer un uso eficiente del agua. Eso sí le pido a la comunidad que seamos racionales en el consumo del agua, que velemos por consumir lo necesario. Por último, el gerente de la empresa Aguas de Buga señaló que también se realizarán trabajos con los moradores de la cuenca para que ayuden a conservar el río tutelar de los bugueños. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Mejorar las condiciones de saneamiento básico de los habitantes del vínculo fue uno de los principales propósitos de la administración local al construir la planta de potabilización del corregimiento, planta de la que hoy se benefician más de 3.000 personas. Hoy en día los habitantes del vínculo pueden tomar agua de alta calidad gracias a esta planta de potabilización que se construyó para mejorar la calidad de vida de más de 3.000 personas que se abastecían del líquido tratado en una planta obsoleta. El acueducto del vínculo tenía unas falencias muy grandes, tenía una cantidad de lodos y materiales granular que se adicionaba o que se entregaba a las viviendas. Ya con esta planta de potabilización tiene un agua de una excelente calidad, están al mismo nivel del agua que recibimos ya en el municipio de Buga. La planta se construyó con recursos propios y empezó a operar hace 20 días. La idea es capacitar a los habitantes de la zona para que ellos a través de la junta de acueducto la administren y sean tres los fontaneros que la manejen. Estamos interesados en que la comunidad la mantenga, queremos que se apropie la comunidad, la empresa de servicios públicos de aquí del vínculo y se está capacitando para que ellos continúen con la prestación del servicio y no vaya a decaer en ningún momento. Para ello también hemos pedido la colaboración de Aguas de Buga, de varios ingenieros del municipio. O sea, hemos tenido un equipo muy grande para poder que la comunidad reciba bien y conozca cuál es el funcionamiento que debe tener la planta. Esta es la planta de potabilización de la zona rural más grande que tiene actualmente el municipio. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Para Buga, el mejor restaurante. En Todo Chuletas usted encontrará la mejor chuleta de pollo, res y pescado. Además, platos a la carta, asados a la plancha, almuerzo ejecutivo todos los días. Servicio a domicilio, teléfonos 237-2244-316-831-9362. Clínica Especializada Cibeles, cirugía plástica y estética. Dr. Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, sales de informática y biblioteca, salas de bilingüismo, más de 30 años de experiencia, carrera 13 calle 26 esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del valle. Si te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados, OrtoCentro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro, calle séptima número 832, Telefax 227-688-48 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras con el crédito Villa. Brilla de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilados per servicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Cuide su corazón. Conserve una alimentación saludable. Realice 30 minutos de ejercicio al día. Di no al tabaco. Controle su peso. Conozca su tensión arterial. Mensaje de la S, Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. ¿Qué será esa sonrisa para conquistar la vida? Ortoplan. Te hace fácil sonrí. Ortoplan. 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 Presenta desde Puerto Rico, por primera vez en Guacarí, Willy González. El cantante vallenato, número uno del momento. Daniel Calderón y los gigantes del vallenato. Solo Dios habla. Y como si fuera poco, Prancy. Que hablen de mí, que hablen de mí. Siete de la noche. Preventa. Foto estilo. Buga. Almacén Nebraska. Cerrito. Servientrega. General 10.000. VIP 15.000. Palcos y platinos. Info. 310-523-0246. Y 310-891-2091. Nunca fue tan fácil crear empresa o formalizar su negocio. Espere la visita de los asesores de formalización de la Cámara de Comercio, que pronto estarán en su establecimiento. Aproveche el descuento en el registro mercantil y la reducción de trámites que le brinda la Ley 1429 de 2010. Es por tiempo limitado. Ser formal es mejor negocio. Infórmese en la Cámara de Comercio de Buga. PBX 228-0088 y 237-1123. Medicina. Quinto semestre. Ingeniería telemática. Sexto semestre. Ingeniería civil octavo semestre. Medicina. Cuarto semestre. Biología. Cuarto semestre. Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente nivel muy superior IFEX 2011, teléfonos 228-6899, 228-7187, Liceo de los Andes Funer, 45 años educando el futuro de nuestra región. Aguas de Vida y Sanación Un mensaje de la Estancia Don Carlos, el Parque de las Aguas Sagradas, Vía a la Magdalena, sector de Puente Abadía, en Bú. Aguas de Vida y Sanación Un seminario de capacitaciones dirigido a directores de coros de todo el país. En el IMCA se dicta esta semana un seminario de directores de coros de bachillerato. Gracias a un convenio entre el Ministerio de Cultura y Corpa Coros, más de 120 directores de coros institucionales, independientes y de bachillerato han actualizado sus conocimientos en música coral. Un proyecto que se está realizando con el Ministerio de Cultura, el primero de ellos lo realizamos en Medellín para directores de coros independientes, que fue dirigido por el maestro Guido Menolete de Chile, también con asistencia de 35 directores de todo Colombia. Luego la semana pasada hicimos un seminario en Bogotá dirigido por el maestro argentino Néstor Andrenachi, dirigido a directores de coros institucionales. Y este es el tercero de ese ciclo dirigido en Buga para directores de coros de bachillerato. En Buga esta semana más de 30 directores de coros de bachillerato se benefician de este convenio, en un seminario que se dicta en el IMCA. Estamos celebrando el tercero de un ciclo de seminarios en convenio con el Ministerio de Cultura para el mejoramiento de directores de coros de bachillerato de todo Colombia, dirigido por el maestro venezolano César Alejandro Carrillo, que es tal vez el director más prominente en ese campo en Venezuela. El objetivo de este ciclo de capacitaciones de 40 horas cada una es, sin lugar a dudas, promover la formación en el canto coral y mejorar la calidad académica de los directores corales. Se lograron un mejoramiento, una elevación del nivel académico y de dirección de los directores de coro y por ende entonces mejorar la calidad del movimiento coral colombiano. Este viernes a las 7 de la noche estos directores se presentarán en el Club de Leones en un concierto totalmente gratis. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Los alrededores de la Galería Satélite sufren una transformación. Desde hace unos días, funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, de Bugabastos y de la Oficina de Ornato y Embellecimiento realizan mejoras al entorno. Esta vez sembraron plantas ornamentales. En los alrededores de la Galería Satélite se viene realizando una recuperación del entorno paisajístico, con la siembra de plantas ornamentales que poco a poco le van cambiando el aspecto a este sector que por años se había convertido en un espacio para arrojar basuras y que generaban un impacto negativo a la vista de propios y visitantes. Lo que se está haciendo es limpieza y ornamentación. Como puede ver usted, se sembró lo que fue maní forrajero y especies de durantas. Y ahora, desde esa mañana, se encercó esa zona. En los últimos días se ha avanzado en la recuperación forestal y paisajística, sembrando especies de plantas, recogiendo basuras y enluciendo el sector. En ver esta zona un ambiente saludable, un ambiente más limpio, más bello. Y hacer el esfuerzo para que la gente cuide, no acumule sus residuos peligrosos, sus residuos sólidos, especialmente los indigentes. El proceso ha sido visto con beneplácito por los vecinos de la Galería, quienes también se han sumado, ayudando con las labores y generando conciencia de cuidarlo ya recuperado. Se apropien del espacio echándole agua todos los días, ya sea bien por la mañana o avanzada la tarde. Para este jueves 2 de agosto, el Consejo Municipal convoca e invita a la comunidad, especialmente usuaria de los servicios que presta la EPS Caprecom, para que participe de la sesión en la que se espera asista el representante o la representante regional de la EPS y el secretario de Salud del municipio, con quienes se abordarán las problemáticas que se han presentado en la ciudad. Como presidente de la Comisión Segunda, que tiene que ver incluso los temas de salud de la Corporación del Consejo Municipal de Guadalajara de Buga, estoy invitando para que en el día de mañana jueves a las 8 de la mañana hagan presencia en el Consejo Municipal, ojalá todos los usuarios de la EPS subsidiada Caprecom, y ojalá que asista el representante de dichos usuarios de esta entidad subsidiada, en donde vamos a generar un debate acerca de todos los servicios que está presentando esta EPS en nuestra ciudad, pues son múltiples las quejas que se vienen presentando desde comienzos de año, por mala prestación de los servicios, por incumplimiento en todo lo que son las partes de referencia y contrarreferencia que tienen derechos los usuarios. Va a estar invitado el secretario de Salud para que él nos brinde y nos asesore al Consejo Municipal de todo lo que se ha hecho en el transcurso de este primer semestre acerca de las quejas que se han presentado en dicha secretaria. Hemos invitado también a la directora regional de Caprecom, la hemos invitado ya con esta la tercera vez y no ha hecho presencia dentro del Consejo Municipal. De todas maneras, si esté o no esté, vamos a desarrollar el debate y de ahí yo creo que vamos a llegar a unas conclusiones muy claras de cuál va a ser el futuro de esta EPS en nuestra ciudad. Hacemos una nueva pausa para Comerciales, SNS Noticias Buga y ya regresamos con más información. Créditos Esguerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11-961, sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos Esguerra, nueva sede propia, carrera 11-961, teléfono 236-8420 en Buga. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja, zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga, un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17-413. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad. Oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro. Manejelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primera de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años educando el futuro de nuestra región. El agua suelte de vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P., somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P., responsable con la vida. Vigilado Super Servicios. Colegio Sonrisitas. 25 años de experiencia formando personas con valores, párvulos, preescolar y básica primaria. Nuestro lema, un niño que empuña un instrumento musical. Jamás empuñará un arma. Es puesto en práctica con la banda de marcha que ha sido destacada como la mejor del país. Formamos al estudiante en derechos humanos, democracia y recreación. Amplia sala de sistemas, danzas e inglés. Colegio Sonrisitas. Nueva sede, calle Octava, 1568. Teléfono 237-0534 en Buga. Eres joven, quieres verte bien. Te gusta sonreír, pactar y cautivar. Por tu plan es tu amigo, comprende lo que quieres. Te da esa sonrisa para conquistar la vida. Por tu plan, te hace fácil sonreír. Por tu plan, por tu plan, por tu plan. Duerma al menos 7 horas diarias. La falta de sueño provoca desconcentración, mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos y aumento de peso. Duerma bien. Mensaje de la S-Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Este 4 de agosto, en el Estadio de Guacarí, Radio Latina FM 95.0. Presenta, desde Puerto Rico, por primera vez en Guacarí, Willy González. El cantante vallenato, número uno del momento. Daniel Calderón y los gigantes del vallenato. Y como si fuera poco, Bransy. Que hablen de mí, que hablen de mí. 7 de la noche. Preventa, foto estilo, Buga, almacén Nebraska, Cerrito, Servientrega, General 10.000, VIP 15.000, palcos y platinos. Info 310-523-0246 y 310-891-2091. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Orto Centro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial. Aclaramiento dental. Diseño de sonrisa. Cirugía oral y máxido facial. Implantes dentales. Todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. Orto Centro, calle Séptima, número 832. Telefax 227-68-48 en Buga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. El patio delicazas restaurante. Comida criolla y a la carta. Mega chuleta, costilla ahumada, carne en salsa criolla, encebollado, picada, asados, almuerzo ejecutivo y el domingo de San Cocho de Gallina. Servicio a domicilio al 228-6696. El patio de mi casa restaurante. Calle Cuarta 1735, Avenida de la Basílica. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas. Calle 12, 359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750. En Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de Calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle Séptima, número 1280. Gracias por continuar con nosotros. La EPSA inició una campaña para que los vallecaucanos eleven con responsabilidad las cometas durante esta temporada de fuertes vientos. Estas son algunas de las recomendaciones que entregan los funcionarios para prevenir accidentes. Como todos los años, la empresa de energía del Pacífico EPSA realiza la campaña con responsabilidad y prevención Elevar la Cometa es pura diversión, que tiene como propósito que los vallecaucanos eleven de manera segura y lejos de las cuerdas de energía las cometas. Esta es una época bonita del año, llegan los vientos de agosto y con ello puede ser una actividad tradicional en el Valle del Cauca y en todo Colombia, que es elevar cometas. Este año de nuevo nuestra campaña de que se eleven las cometas en espacios abiertos donde no existan redes de energía. Para esta temporada de fuertes vientos, las recomendaciones a la hora de elevar las cometas no sobran. No elevar las cometas en la terraza de la casa ni por la cuadra de la casa. Otra cosa importante es que los niños más pequeños vayan acompañados de una persona adulta. El funcionario de la EPSA indicó que el mayor riesgo al que están expuestos los niños es a resultar electrocutados a causa de una cometa que ha quedado enredada en las cuerdas de energía. Que a un niño se le da una cometa, se le queda la red y el niño pues trata de recuperarla, se sube al poste, hace contacto con la red de energía y si no de pronto lo lesiona la descarga eléctrica, la caída lo puede lesionar gravemente. Entre los sitios recomendados para elevar las cometas está el Polideportivo del Norte y detrás de las instalaciones del Inder. Tradicionalmente hay un sitio que es la Loma de la Cruz, pero hay que tener en cuenta que pasa un circuito de alta tensión por toda la mitad de ese lote. Entonces, como es de tradicional, nosotros le podemos decir a la gente, no mire, no vaya leve allá, pero cuando lo vayan a elevar, por favor que tengan cuidado con ese circuito que pasa por allí. Adicionalmente, la EPSA recomienda no elevar las cometas cuando esté lloviendo o hayan descargas eléctricas y usar materiales adecuados para su elaboración, es decir, que no conduzcan energía. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Buga. Agradecimientos a la BOTI Rebecas que está ubicada en el local número uno del Centro Comercial María Fernanda. Hasta una próxima misión. Agradecimientos a la BOTI Rebecas. Agradecimientos a la BOTI Rebecas.